Esta tarde tenemos nuevos detalles sobre el robo de varios instrumentos musicales en una iglesia de Robstown durante el fin de semana. Este día nos informaron que algunos de esos instrumentos fueron recuperados, todo gracias a llamadas anónimas hechas al departamento de policía de Robstown luego de que la nota saliera al aire en nuestros noticieros. Los instrumentos que se localizaron fueron unas guitarras y un amplificador. Según el reporte, el sospechoso huyó cuando vio a las autoridades.